...os premien, y si no, os lo demanden. Quedan juramentados, señores. Venga ese aplauso especial para el Javier fuerte, fuerte. Porque a partir de este instante, cada uno de los miembros de este clamante comité cívico de Ventanilla Provincia tendrán que trabajar arrogramente en este proyecto de convertir a Ventanilla Provincia. Y para ello, también es necesario, fundamental que la primera autoridad que hacía lo establecido también trabajará de la mano para que Ventanilla sea provincia. Con sus distritos Pachacútec, Mi Perú, Ventanilla Norte y por supuesto, todo lo que corresponde satélite o medición naval desde Parque Procino convertido en lo que sería Ventanilla la parte central. Continuando con este programa una vez más, queremos agradecer a cada uno de ustedes.